Porque yo sí tuve una entrevista grande con el diablo, que yo le moché el lazo a una hermana meña de ese ajoyco, que seguindo ella no se llegó a ajoycar, yo la llego a ajoycar, me llamó un muchachito de ella, dijo venga que mamá se está ajoycando. Yo veo a ese hombre parado delante de la cama de ella, digo pero mi hermana me metió hombre aquí, me paro para hablar con el hombre, cuando me paro se me desaparece, y por eso no se ajoycó. Porque donde ella se guindó en la mata de guayaba, que el muchachito me llamó, había una palma más arriba y tenía las pencas así, y después ella hacía los cuentos y decía que había unos morenitos que se pegaban de la penca de palma y que le tiraban una cadena y cuando torpetaba con las hojas de la guayaba, de que la cadena se le encredaba y goigui, la jalaban. Sobre lo que usted decía durante la entrevista, que yo he escuchado muchas personas que han hablado de eso, como de que el diablo le salía a los niños que eran mal criados con su padre, supuestamente que los encumbraban en un palo y todo eso, ¿qué tan real es eso? Yo sí tuve una entrevista grande con el diablo, que yo le moché el lazo a una hermana mía que se guindó, y ella no se llegó a joder. Yo la hayé coigado, me llamó un muchachito de ella, dijo venga que mamá se está joderando. Cuando yo cogí para allá a la Jalle de Guindén, donde me maté guayaba, le moché el lazo. Y me dijeron que yo tenía que coger el lazo y darle dos fuetazos. Pero yo le moché el lazo gritando. Yo era un hombre ya, y eso, yo tenía fuego suelto. Y tenía una casita, y yo dormía en la casita, de Yagua la casita, y los estos de Yagua. Y ahí se me metía a la casita, y de ahí salía yo y mataba los fuegos en el patio. De lo que yo tenía, de lo que estaba criando. ¿Usted ponía como el conocimiento? Traspuesto, traspuesto. Después me mudó la misma hermana mía a la misma casa. Y la cama de ella ahí, la mía ahí. Y yo veo a ese hombre parado delante de la cama de ella. Digo, pero mi hermana me metió hombre aquí. Me paro para hablar con el hombre, y cuando me paro se me desaparece. Y hay otro muchacho, vecino mío. O sea, para no debiar el tema, porque eso ahí está muy interesante sobre lo que usted dice. Usted tuvo como una entrevista con el diablo. Que me molestó mucho. Que me molestó mucho. Yo tenía dos perros y los maté los dos. Eso fue cuando usted, vamos a decir, le salvó la vida a su hermana. Sí. Que intentaba quitarse la vida ahorcándose. ¿Por qué motivo pasó eso? Celosa con el marido. Celosa con el marido. Que el marido salía. El marido le gustaba jugar y dao y cosas. Y salía y ella creía que era atrás de mujeres. ¿Cómo fue el momento cuando usted ver a su propia hermana colgada de donde usted tuvo que cortar el lazo? Yo estaba trabajando en un conuquito que tenía de abajo la casa donde yo. Y cuando el muchachito tenía siete años y me llama. Tío, venga, que mamá se está ubicando aquí. Él la ha visto cuando... Pero ella seguía en una maté guayaba y cuando ella pataleaba ella pegaba los pies al suelo y volvía y subía para arriba. Y yo fui y la agarré con el machete que yo tenía trabajando de moche y lazo. Cuando le moche y lazo, ahí mismo llegó un compañero mío que estaba trabajando conmigo y la llevamos ahí bojillo. Hasta los ojos lo tenía hinchado. Yo casi... Fuerte ese momento. Usted, antes de eso, antes de suceder lo de su hermana, ¿usted había vivido alguna experiencia ya con eso, esas cosas así extrañas, como del diablo así? ¿Qué le salía? ¿O eso pasó después de que usted le salvó la vida a su hermana? Sí, en ese mismo tiempo, como de los cinco días para adelante que pasó eso, que yo le moche y lazo, comenzó a ir a molestarme. Y yo duré como quince días. Y yo estaba en la finca de mi papá. Y ellos se habían mudado para Nagua. Entonces él me mandó a buscar y le dijeron lo que había pasado y él me mandó a buscar. Y me dio... Me dio una oración. Y después que me dio la oración, hasta en un papelito, lo caigaba yo siempre en los boicillos. Lo sentía, pero no lo vía. Y dejó de molestarme. La primera vez que lo molestó a usted, ¿cómo fue? O sea, el primer día, o sea, después que usted salvara a su hermana y todo eso, a pasar los días, la primera vez que se le presentó a usted. Ese mismo día, porque ella y Mario se fue y Mario se fue para la capital. Ella murió en España, ya murió la mujer, ya murió en España. Y Mario se fue para la capital y Mario está vivo todavía. Y ella se fue para mi casa y puso la cama de ella ahí y la mía ahí en el apocentro. Y cuando yo vi a ese hombre parado, y eso fue... Ahí fue que usted vio al hombre parado. Sí. Yo le laigué una trompa y le daba los setos. Y el muchacho que estaba conmigo acostado me decía, mire, usted sabe lo que le pasó a esa hermana suya. usted se tranquilo. Yo andaba con un cuchillo y usted la mata a ella o me mata a mí, eso usted sabe que... Y ahí fue que yo cogí miedo porque no quería caerle atrás. Y después yo le tenía miedo. Yo le tenía miedo cuando él me atacaba mucho que yo me calentaba porque uno pide el miedo después que uno se aburre. No pide el miedo. Yo a los principios le tenía miedo. Pero después no, yo después quería que él me matara. No le tenía miedo, ni aburría. ¿Se cansó de la situación que usted estaba viviendo? Sí. Le daba la vuelta a la casita, yo con un cuchillo en la mano atrás de él. Y en vez de amanecía, que la gallina tirándose del palo. Y yo con el cuchillo tirándole a la gallina. Tenía un tío que tenía un conuquito de abajo y cojío mío. Y el tío, los pueicos míos lo molestaban. Y después de eso que la mujer le cogió miedo y se fue donde una hermana miña. Entonces quedé solo. Y esa noche me llama el tío. Pelín, Pelín. Digo, ¿qué? Pero te ha dicho de los pueicos. Y mira, ya yo tenía los pueicos amarrados. Yo había matado ahí en el patio de ellos y trapuestos. Y los otros los tenía amarrados en un cacao de abajo de la casa porque le molestaban al tío mío en el conuco. Y él iba y la soltaba. Y cuando esos pueicos dijeron a los gojíos que me llamaban que yo me levantaba y era matarlo. Él mismo lo soltaba que el diablo es sucio. Y el diablo es sucio y los soltaba a los pueicos para que cogieran para los gojíos. ¿Sabe que un animal que usted tiene manso desde que se suelte para su casa que coge? Cuando usted se levantaba usted dice que es algo como que se le montaba a usted. Que usted hacía la cosa y como que no se daba cuenta lo de los cerdos que usted tenía. Cuando usted se levantaba al siguiente día que usted veía que le faltaban a usted. O sea, no que le faltaban sino que usted mismo le había quitado la vida. Era trapuesto. Era trapuesto. Desde que me hablaba gente desde que me hablaba gente me espantaba y ahí volvía a la normalidad. Todo me dejaban solo hasta el muchacho se fue. Y el muchacho mismo me decía cuando usted salga no salga con hierro que aquí puede llegar y uno de un pronto y usted lo mata. No salga con hierro y eso era lo que yo no quería salir con... Sí, que fue una persona que en vez de un animal de los cuchos fue una persona. Sí, pero entonces el viejo me mandó a buscar y me enseñó una oración que esos viejos diante eran tunantes que usted oye que yo le hago el cuento de Alcántara y ellos pero ellos no se tiraban con alme fuego. Tenían alme fuego la familia mía y el Alcántara tenían alme fuego y no se tiraban con alme fuego ellos se daban con palos y con colines y con vainas el alme fuego no tiraban ni la de ellos ni la de mi papá. Porque ellos tenían oraciones para eso. Que la trancaban. Sí, la oración que le dieron a usted era oraciones malas una oración mala. No, no. No, no son oraciones malas porque esas son oraciones de la iglesia. Que la oración que le dieron a usted para eso fue una oración de... Como para como para retirar lo malo. Ok. Como para retirar lo malo porque no se puede ni se puede no porque me la copió para que yo la aprendiera. ¿Ustedes recuerdan esa oración? Dios, pero yo que no la olvido porque esa oración la digo yo antes de acotar. ¿Cómo es la oración? Porque es que no se puede decir porque si la digo se me olvida o no me sigue. ¿Usted no la puede decir para adelante? No, no, no. No, porque es una oración de uno es un reguayo y oiga como dice que el que la sabe que el que la oye y no la aprende es como el que la sabe y no la reza. El día del juicio final saberá lo que se le contiene que no se puede hay que rezar el que sabe la oración tiene que ejerzarla obligatoriamente ¿no? Sí. Yo me he visto en lío feo. ¿De qué lo ha librado esa oración a usted? ¿Qué problema usted ha tenido que le ha hecho la oración y lo ha librado usted de eso? ¿Qué usted pueda decir? Un pleito que nosotros estamos borrachos un pleito que tuvo y no nos desapareció nadie nos desapareció todos nosotros. Causa la oración ¿Qué pasó en ese que se dio ese problema? Un hermano mío que cortó un hombre entonces yo eso 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 era una comunidad y los hermanos el hermano mío yo enamorándome ellos ellos y de ahí yo me ahí haga así ahí eso fue una pedra que me dio Sí, ahí sí se ve eso fue una pedra que me dio y cuando me dio la pedra me fui de jocico y yo cargaba un cuchillo y saco el cuchillo y cuando saco el cuchillo lo saco contigo aquí y lo tiro para allá y cojo para allá diciendo la oración y cuando vuelvo para atrás halló el hermano mío sentado con una puñalada por ahí y sentado ahí voy la mano y me lo paré de ahí ahí no había más nadie ellos creían que lo habían matado lo cortaron y se fue no sé si fue la oración pero no se paró nadie no se paró nadie hay muchas personas que dudan o sea de eso así de las oraciones pero existen muchas oraciones o sea nada más no es existen muchas oraciones el viejo de nosotros pero a nosotros él salía bravo de la casa con mamá y ella nos mandaba a llevarle desayuno que él cuando 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 ella entraba a la propiedad él siempre andaba con un colincito echando ramitos de cacao y cositas nosotros los hallábamos por eso nos cansábamos llamarlo si él salía bravo nosotros no lo vía ¿por qué razón? no que no lo vía no los hallaba él lo vía y que quería allá hacían una vela de San Ramón y usted sabe que antes la guayra andaba atrás de la gente recitándolo y cosas y había un cuñado de nosotros el marido de una hermana de nosotros y tenía un puñal cuando llegó la guayra bra 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 que llegó la guayra y el viejo fue y se le agregó y le puso la mano en el hombro y en un banco sentado que diante no era así ya que estaba era aquí en banco y recitaban el que estaba aquí recitaban el que estaba allí recitaban y ni bien el viejo ni el que tenía con la mano puesta y le puso así la mano en el hombro a una persona y se le paró así y ahí con el cuchillo ahí se le paró así y recitaban ese y no lo vien a ninguno y nosotros decíamos viejo pero usted tiene que enseñar y no se crían ladrones que se crían ladrones ustedes si se crían ladrones no lo cogen para su uso no si no lo cogen para robar no nos enseñaba a nosotros nada de eso una persona que tenga esa oración puede hacer lo que sea o sea puede llevarse a algo de un lugar y que no lo ven ellos se volvían perros se volvían tocones se volvían matas la gente lo decía no esas son gente tunante a nosotros mismos nos lo decían esas son gente tunante eso se vuelven lo que ellos quieran un perro o algo o lo que ellos quieran o sea que eso es real vamos a decir que esos son los llamados zánganos que le decían zánganos en ese tiempo tunante le decían tunante tunante la persona así ah fulano es tunante no 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 briegue con fulano que fulano es tunante que sabíamos pero cuando cuando le digo yo que trancan pues todavía yo creo que hay gente que trancan laima de fuego todavía hay gente que se sabe en esa oración si de devolverse animal y cosas como perro un burro o sea porque ahora o sea yo conozco a esa persona así que le dicen zángano bueno esa misma persona que se vuelven animales como un perro si antes le decían tunante antes era antunante o sea son la misma persona ahora son los famosos zánganos dicen zánganos que yo le digo que decía que el perro le mató los pichones y el así guapa ese lo andaba buscando la policía y estaba trabajando con el viejo de allá y se voló por una paliza que antes lo conozco lo trancaban de paliza pues lo puede y se voló por una paliza y cayó en un en un platanay y se volvió una mata de platano con un racino y cuando el viejo cuando ellos cuando el viejo cogió para allá que la policía le cayó atrás que no lo cayó el viejo de que cogió el colín de ahí metió un grano de culito de plátano y le hizo así con el colín y al otro día llegó y a mi casa con con el de ahí amajarado o sea que esa persona sabía que lo conocía que era él que se lo sabía porque era igual y sabía eso también y cuando llega con el de ahí amajarado dice vea corté me cortó dice es para que tú sepas que yo que yo que él sabe sí que yo te vi es para que tú sepas que yo que yo sé que ese era tú o sea esa persona tenía el conocimiento de que en realidad esa no era una mata de plátano que había ahí no porque que se volvía un animal y que se volvía un animal y lo conocía ok si usted sabía la diferencia que había ah sí porque por eso por eso que yo le hablo de la alcántara y de que el viejo de nosotros salió huyendo de para allá porque eso eran gente que que se sabían todo eso ok o sea su padre vino desde aquí o sea por el problema que tuvo usted dice que esa persona tenía oraciones o sea que ellos combatían contra lo que tenía sí a qué era más fuerte lo que tenía quién o sea con la persona que tuvo problemas su padre era más fuerte que él un jefe de Trujillo un jefe de Trujillo sí pero en cuanto a eso de oraciones y cosas así porque había personas que eran fuertes no sería no sería más fuerte pero pero él no él no salía de atrás de ellos no salía de atrás de ellos con 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 su porque antes un alcaide era era más que un coronel ahora cuando Trujillo y y él era un jefe de Trujillo él tenía su puesto de que de ahorcar la gente ahí en en por ahí por esa parte y ahí que sobre usted usted dice usted dice que lo que usted contaba durante la entrevista que usted salvó a su hermana de de que se quitara la vida que se iba a volcar y dice que el diablo se intentó como 15 veces con usted después de eso no todos los días lo más lo más fuerte que usted vivió en cuanto a eso ¿qué fue? a Dios que acabé con mi acabé con mi crianza ya con los animales sí acabé con mi crianza yo salí aquí había una bodega y salí un día y y vino una hermana mía que vivía en Venezuela y compró una cerveza y me bebí unos traguitos y le decía no yo no puedo beber porque yo tengo una una cosa atrás y me hizo beber unos traguitos bueno y cogí me fui y eso cuando yo llegué allá a la casa yo la había prendido en candela la casa la casa sí que la casita mía era de llagua y cosas pero no era que estaba prendida en candela sino era trapueto que usted veía eso era trapueto era que me ¿usted se transformaba? sí cuando usted vio eso como su casa prendida en fuego ¿qué pasó por su mente? no yo yo llegué y cuando llegué que veo toda esa candela digo pero me queman me queman la casa porque como por tres veces una hermana mía que vivía en la casa vieja de donde vivía una hermana mía me decía es que tiene que múdate para acá y deja te voy a quemar en eso te voy a quemar en eso digo no mi ranchito no me lo quemen eso era como para ver si yo si yo odiaba esa otra hermana mía y cosas porque yo no quería salir de mi ranchito y cuando llego que veo sorprendido digo no no eso no eso yo no lo creo y cuando me llama una llega que había una hermana mía que dormía más para adelante que no era la que dormía en la casa vieja la que me decía vete para allá para la casa vieja vete para allá que ahí no ahí no te veía moletar ahí no te veía moletar porque en la casa de mi mamá y mi papá no te molesta digo no no él no me va a quitar mi ranchito y cuando veo que eso está prendido digo pero yo no lo creo porque eso no fue Hilaria que me quemó esto y me llamó la hermana mía me dijo que le pasa Pelín que fue y como que me espanté y cuando me espanté digo no no que yo vi esto prendido aquí me dijo aquí usted vino bebiendo romo digo no hombre ¿quién dijo? y esa noche me acosté y no y no y no y no sentí nada o sea que cuando le hablaba a una persona usted se me iba eso se le iba lo que usted tenía no le digo yo yo amanecía la gallina tirándose del palo y yo atrás de ella con un cuchillo que eran eran animales que yo vi bolas cosas trapuestos y ¿usted se acuerda de lo que usted veía? mientras se encontraba así y de qué forma era que usted vio a los animales que usted quería quitarle la vida a él usted lo veía normal si abre una gallina usted veía una gallina pero yo en el apocentro no metía él se me metía al apocentro yo amanecía con los puños hinchados si le daba un estante laigándole así a la ilégitud de nosotros y a mí me decían no cojas hierro que eso tú mismo te vas a matar si coges hierro y dejaba los hierros y le laigaba la trompa entre el apocentro y eso era a los setos que yo le daba si bueno ya para culminar la entrevista como hay muchas personas que van a ver este contenido y no tienen el conocimiento de lo que usted está diciendo porque eso son cosas espirituales ya si y o sea que no creen esa cosa como que existe del diablo o vamos a decir quieren sacar esa parte porque creen en dios pero no creen en el diablo vamos a decir que sean en esa cosa mala por hasta la biblia habla de eso si el diablo existe y de que toda esa cosa mala existe pero la hermana mía porque yo le digo que nosotros fuimos criados en la iglesia le estoy hablando que fuimos criados en la iglesia que en la misma casa de mi casa había una iglesia pegadito ahí y hicimos criados en la iglesia la hermana mía eso fue jueves que pasó eso que ella se guindó y el miércoles viera ella recibido la comunión y por eso no se ajoicó porque donde ella se guindó en la mata de guayaba que mi chachito me llamó había una palma más arriba y tenía las pencas así y después ella hacía los cuentos y decía que había uno morenito que se pegaban de las pencas de palma y que le tiraban una cadena y cuando topetaba con las hojas de la guayaba de que la cadena se le enredaba y la jalaban de que se la tiraban como tres veces ok ella le hizo la historia después de lo que ella vio mientras estaba colgada si porque ella ella hizo esa historia después como del año para adelante hizo esa historia y mamá le decía eso fue porque tú comigaste ese día antes que tú hubiera comigado de que le tiraban unos morenitos de que venían tres y se pegaba uno de una penca y el otro se subía para arriba y se agarraban los tres y de más abajo le tiraban una cadena y cuando topetaba con la mata de guayaba donde ella estaba guindada de que la cadena se le enredaba y volví la jalaban y ahí llegué yo y le moché el lazo o sea vamos a decir que eso eso que ella veía negro era el diablo que estaba por ahí ella si lo que ella veía no ella dijo que eran unos unos morenitos eso era el diablo eso es lo que dijo y si le había tirado y si le tiran la cadena se agarraban se agarraban y yo llegué si porque hay personas que se han ahorcado bueno los pies llegándole al suelo tocando o sea que eso es imposible de que una persona se quite la vida así aquí para acá para Jigüero para acá para Jigüero que si si es una entrevista ellos me van a ellos me van a a ver para acá donde le dicen Jigüero se agarraba uno que hasta la gorra puesta la tenía fue con un bujuco que se agarraba mató mató la mujer y fue y seguindo y hasta la gorra puesta la tenía seguindo en una matica naranja y y pataleó tanto que tenía la gorra puesta los hallan guindando la de la de coyuntor de ahí la mujer se había dijo para la capital que celoso también que no quería que ella se fuera que se quedara otra vez la mujer de que pasó el día con ella de que bajan hasta Guayabito y de ahí voy bien y subían y cuando subían para arriba que la mujer parece que no la pudo vencer y se guindó con un bujuco si porque personas dicen que que es como el diablo que viene y lo ahorca si esas personas ya que deciden quitarse la vida ahorcado el que vido es que se ha ahorcado que cuando me vean la entrevista vas a ver si yo estoy hablando mentira o no que la que la que la mujer esa mujer que se ahorcó era hija de que yo le digo de 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 Francisco que incluso también hay personas que que le han tirado fotos a personas colgadas y sale han salido imágenes detrás de ellos imágenes como extrañas como el diablo riéndose se lo han lanzado muchas veces ha pasado eso o sea que vamos a decir que esa persona ya que deciden quitarse la vida ya es el diablo que lo tiene en su mano sí sí aquí en los jengibres se ahorcó uno que era cristiano era cristiano sí ese era cristiano ella era de aquí se fue se mudó con una mujer en los jengibres y se ahorcó que era cristiano que que ahora el jueves estaban en la iglesia y ahora el jueves la 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 última vez la de ok un consejo para la persona que me está mirando en este momento que usted le diría usted que es un hombre de experiencia ya ha vivido muchas cosas sobre eso también personas que no creen en esa cosa espiritual que no lo han vivido como de el diablo sí qué consejo usted le daría porque no sé cómo decirle porque el que no el que no conoce el diablo el que dice que el diablo no existe yo creo que no hay una gente que que diga que no existe el diablo el que diga que no existe el diablo usted no cree que existe el diablo tampoco claro que sí porque el diablo fue Dios que le dio su poder porque la biblia también habla del diablo sí oiga una noche me estoy yo soñando ya después que me ha pasado todo eso una noche me estoy yo soñando porque yo me sé la magnífica pero que eso una noche me estoy yo soñando de que se me está agregando el diablo y no estoy doymiendo como que no le estoy por hacer la oración que no me recuerdo de eso de la oración que me dio mi viejo porque le estoy rezando la magnífica y de que me dice yo oye yo sé rezar más que tú porque yo era un siervo de Dios me dijo oye retirarme con rezado yo sé rezar más que tú me dijo el diablo un sueño fue eso fue un sueño y de que yo estaba asustado eso era como una pesadilla ya sabes una pesadilla si de que viste el diablo arrimándose y de que le estoy diciendo la magnífica dice de que me dice oye te dije rezándome donde yo sé rezar más que tú si porque se sabe la Biblia y todo yo sé yo era un siervo de Dios yo sé rezar más que tú eso era como un sueño yo estaba haciendo una como como una pesadilla era bueno mi gente dejen su opinión en la cajita de comentarios suscríbanse a este canal esto es el Grey TV ¡Suscríbanse a este canal! ¡Suscríbanse a este canal! ¡Suscríbanse a este canal! ¡Suscríbanse a este canal! ¡Suscríbanse a este canal!